Muy buenas tardes amigos y seguidores de Escampo Perú En estos instantes nos encontramos en la calle Mercaeres Donde estamos realizando una actividad de caminata En conjunto con Recuperando Valores y otras organizaciones como RUA Quien también el día de hoy se unió justamente a esta actividad El día de hoy los Super Escampi junto con San Diego Bonito Se encuentran aquí, justamente ahí nos ayudan Y estamos realizando esta actividad Esta acción a un día de lo que viene a ser la hora del planeta Como podemos ver diferentes colectivos Entre ellos obviamente Escampo Perú Recuperando Valores, RUA también se encuentra en estos instantes Realizando esta actividad, esta caminata Que vamos a estar desplazándonos por lo que viene a ser la... Bueno que viene a ser la calle Mercaeres Con esta desgrada vía y dando el mensaje de concentración De la importancia de la hora del planeta Estamos realizando esta actividad en estos momentos a estas horas de la noche Donde vamos a estar desplazándonos por la calle Mercaeres Y llegando hasta ciertos puntos donde justamente en esos puntos vamos a hacer una breve concientización Hoy vamos a estar desplazándonos por la hora del planeta Les pedimos que a partir de 8 y media a 9 y media nos ayudes a reducir la contaminación Solo que tenemos que apague la luz una hora y así vas a ayudarnos a que el planeta despide de 8 y media a 9 y media Apaga tu luz y serás parte de la hora del planeta Así que todos unidos con la hora del planeta ¿Dónde está la gente en la RUA? ¿Dónde está la gente en el Escambe? ¿Dónde está la gente en el Comerente de Valores, Perú? ¿Dónde está la gente en la hora del planeta? ¿Dónde está la gente en el Comerente de Valores, Perú? Como también a lo que viene a ser nuestro avión Super Scampi Que en estos instantes se encuentra aquí con nosotros Aquí lo vemos justamente a las personas que están realizando esta participación Pues motivando también para que puedan estar en este caso Y pues se participe de la hora del planeta Con diferentes mensajes como la hora del planeta este 25 de marzo Que si bien es cierto va desde las 8 y media de la noche hasta las 9 y media de la noche Pero a partir de horas antes se van a estar realizando diferentes actividades No solamente en el Cerrado de Arequipa Sino también en otras jurisdicciones En otros distritos donde están realizando este tipo de actividades Como lo que viene a ser Yanahuara, como lo que viene a ser Yanahuara, como lo que viene a ser Ayuda En otras jurisdicciones también La Municipalidad Provincial también se encuentra realizando esta actividad Continúa esta amortización de concientización Justamente por esta calle Mercaderes Que es una de las calles bastante concurridas de Arequipa Esta calle Mercaderes Que justamente Bueno, también acá por ejemplo vemos que el Super Scampi es todo Todo un artista Muy reconocido por los niños Se toman fotos Y con esto No solamente es el tema de generar participación por medio de fotografía Sino también de que los niños, los padres y las personas Puedan tener esta información de primera mano Sobre la inconstancia de la obra del planeta Mañana, 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 mañana Únete y se va a toque del planeta Ayudemos a reducir la contaminación Una lista bonita, forma bonita Apaga la luz mañana De 8 y media a 9 a 9 y media Y únete a la vez del planeta Así se viene realizando esta actividad Y en estos momentos la calle Mercaderes Donde justamente se están desplazando Y donde también se está dando este mensaje Estamos también con lo que viene a ser el audio De referente a la obra del planeta ¡Eso viva! ¡Aplausos! 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 Tenemos allí justamente las imágenes de cómo se viene desarrollando esta comunita de concientización en estos momentos en lo que viene a ser la calle Mercaderes. Informando para ustedes justamente esta actividad que se viene desarrollando donde es partícipe Escampe Perú junto a otras organizaciones como Recuperando Valores como en lo que también es la organización RUA Vamos a juntar a los amigos, si conocen que es una grabada mañana hay un premio aquí en el que es una grabada mañana La hora del planeta, de aquí a aquí a apagamos la luz Ojo, mañana celebramos un evento muy importante en el mundo No hay planeta, nuestro planeta está sintiendo los cambios climáticos y está haciendo efecto cada día La gente ha empezado a contaminar y tiene unos malos hábitos, unos malos costumbres que es muy fácil Por ejemplo, si tenemos agua en agua, ¿qué es lo que hacemos? Lo más fácil es... No, 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 está como... Pero lo más fácil sería al bolsillo o a la mochila Pero es un buen hábito que debemos soñar Y el planeta lo necesita Mañana celebramos la hora del planeta De ocho y media a nueve y media Solo te pedimos que apagues una hora la luz y así vamos a ayudar a que el planeta respire Hoy han salido diferentes organizaciones a hacer una sensibilización a toda la gente para que ustedes nos ayuden transmitiendo este mensaje en sus hogares en sus familias y así también sean parte de la hora del planeta Todos les pedimos una hora Hoy quince, quince placentes Ah, ya, bueno, entonces hay que decirles que también pueden ir poniendo Ok, una hora y una hora del planeta Muchas gracias La hora del planeta ¡Un fuerte abrazo para la hora del planeta! Comenta las imágenes Justamente Lo que viene a ser esta caminata que se viene a realizar Mañana de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta Solo les pedimos una hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!